Se te cuenta de todo lo que está sucediendo. Eso a través de los barcos grandes. Para que se te cuenta de cómo estamos viviendo en la vida de una chica. Y eso todavía no es nada. Ahora está llenando lo contrario. Antes llegada la noche y ahora llegada el día. Hable, señor José. Buenas tardes. Mi nombre es José Pardo Morales. Asistente del sector de la playa. Se te cuenta de cómo va subiendo en estos momentos. A medida que el tiempo va corriendo, va subiendo más. ¿Cómo cambió? ¿Cambió de clima o no cambió de clima? Cambió de clima porque antes llegaba la noche y ahora está llenando de día. Así está sucediendo con San José. San José, entre más días se va deteriorando más, se va acabando más. Entre más viene la marea. Porque las mareas van huyendo más grande. Entre las mareas van haciendo más grande. El fuente se va bajando con mucha más rapidez. Y cualquier raja que tenga, se va durmiendo más por medio de las mareas. Dejen de cuenta lo que te lo estoy diciendo. Pónganse arriba.